Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como verán, hoy nos encontramos en el centro de Guadalajara, amigos Donde les llevaré a un bonito recorrido, mostrándoles varios locales comerciales que es lo que pueden encontrar Así como hoteles y mucho más, amigos Acompáñenme a este bonito recorrido, vamos para allá ¿Qué nos vamos? ¿Para abajo? ¿Para venir a Juárez? Si te acuerdas un colección chingón que hicieron, ¿no? Aquí tenemos Alparián, avenida Juárez y Calgada Dependencia Sur, amigos Para este lado ¿Acá Valeria? Hay música, amigos, vamos a pasar rápido Corre, corre, corre Corre, corre Ahí está 8 10 Vamos a vender este gorrito, todo lo que pueden encontrar, amigos ¿Qué nos pabres se queda para comprar? Para que venga la gente todo barato todo barato, ah fajas todo barato, rodillas, todo eso como hace falta para los compradores como nosotros los mexicanos un precio de esa faja faja para las rodillas 50 pesos faja para las rodillas 50 bar ya saben, alguien es aquí calzada y avenida Juárez calzada y avenida Juárez está con la reglita audífonos ¿duren audífonos? ¿qué precio tienen esos audífonos? estos 200 ¿estas bien chidos esos moralitos? los 200 pesos ¿ah de Bluetooth? miren, 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 miren ¿está vengan aquí o tienen un número telefónico? para comprar, tenemos un número telefónico también ah, pásenmelo 33 28 40 57 46 eso, aquí tengo gusto con Reina, la mamba eso, Reina mamba eso de aquí la busquen y ya saben su número telefónico porque tiene hasta para el carro, ¿verdad? para todo tengo, moto y bici eso, moto y bici, carro y pavo lejeras y tocho morocho que tengan buen día gracias van a salir del canal ya han pulido ¿eh? ya han pulido ya han pulido ya han pulido ya han pulido bueno, nos vemos ya vamos por acá miren, este gorrito guévales guévales gorritos, gorras de todo se van a llegar aquí, amigos tres gorras miren también también hay muchas cosas que ver miren 40 pesos las gorras y son baratas ¿apoco no? son baratas 40 barras y 60 aquí ellas ya miren aquí la de Juárez y Calzada Independencia aquí que se vengan ¿apoco no? eso no para allá sombreras tardan miren ¿quiénes tienen el collar? ¿qué pedintos estos llaveritos? uno en 40 y 3% uno en 40 tres por ciento miren qué bonito está y tienes de muchos modelos ¿no? sí exacto miren qué bonito está uno en 40 tres por ciento o sea de Yoshi Mario no si me pongo a contar junto al cabo miren qué bonito a ver si me dan el número telefónico para que le pida ahora se anima ¿se anima a darme el número telefónico para que le pida o no para que se venga aquí esto ¿me lo puedo dar por favor? no ¿quién se anima? si no quieres salir aquí déjamelo ¿eh? ¿cuál se anima? ¿a dónde aquí donde estoy? sí, aquí donde YouTube Grecia y Juárez aquí estamos veniendo llaveros ¿y qué número tiene? ah pues no tiene el número afuera de los hombros ah bueno 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 vamos a poner afuera de los hombros afuera de los hombros tardan avenida Fuera y se casan independencia que tengan buen día y mucha suerte gracias para acá para este lado ¿qué es música amigos? miren sombreros miren tiene gorras bien bonitas vean ustedes amigos bien bonitas las gorras vamos para acá vamos para acá miren interpone lentes baratos ¿ves por qué? también varas vamos para acá miren muchas varas vamos para acá 60 las gorras vean vean vamos para este lado desde electrónica muchas cosas más transporte para televisión y electrónica amigos miren miren de bocinas electrónica todo pueden encontrar aquí bueno vamos para acá productos de belleza ya están todos para salud miren ¿de cuál? vean ay bocinas el señor me encargo ¿puedo tomar poquito video? el señor me encargo miren miren el señor que me encargo aquí está el oasis de las bocinas 150 150 185 135 150 vean 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 340 8 pulgadas miren 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 380 miren muchas cosas más miren un ratito para luz todo un ratito para luz ¿no? contacto un CB35 ¿sabes? ¿un CB35? ¿un CB? esta es más mucha cosa que no lo quieren de más mucha luz miren aquí hay receptores 750 le tengo 2 de agua, 75 Miren, 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 miren Ahorita le pido una tarjetita a ver si me la gusta regalar Bueno amigos, ya vieron que parte está aquí Vamos para allá Te acordamos con este video, ¿qué tenemos aquí? Amigos, aquí tenemos los perritos de colección Ya están vacunados y desparasitados Ya no comen, no beben, no hacen pipí Nada, 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 nada Nada, nada ¿Qué pedo tienen? A cinco pesos, amiguitos A cinco pesos los de colección ¿Eso? ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos un espirógrafo, es un juego educativo Lo puede hacer desde un niño pequeño a partir de los tres años Con cualquier lápiz, pluma, hasta un adulto mayor, miren Miren qué chido está Se va formando La práctica le permite, por ejemplo, a un niño ir soltando la mano Adquiriendo movilidad, concentración A la hora Ándale, que les doy un saludo Vas a abrir el canal de alguien pulido Miren, ustedes vean cómo se quedó Vámonos Vámonos Vámonos, que bien chido, eh Vamos para acá Y miren los espollitos Miren, ¿estos son de cuerda o qué son? ¿De cuerda? ¿De qué son? ¿De cuerda o de qué? Son de cuerda, eso ¿De cuerda? A ver, ¿cuál es? Ah, miren ¿35, 1, 2 por cento? ¿35, 1, 2 por cento? Ah, miren, están en oferta, eh ¿Cuál? ¿Ese que sale? ¿Este? ¿A poco es desolante? Acá, acá La piedra alumbre La piedra alumbre, el desolante natural ¿Cuánto vale? Tengo el de 35 pesos ¿Hace este? Este es de 35, 40, 50, 2, 2 por cento? Aquí tenemos el teléfono, pero ¿por qué pisa con 22? Ah, sí Ah, de Veracruz Esto es para la gente de Veracruz Miren, aquí están los teléfonos Para que ustedes los vean 22, 81, 81, 81, 81, 47 Conce, nada, que están nada, reforzadas Conce, que fue el comité, vean Ah, miren, miren, miren Y vean Aquí estamos trabajando, miren Sí, vámonos Ah, no, no Esto Aquí tengo un gusto Aquí tengo un gusto Cruz Conceña Cruz Muchos gracias por acá, por grabar Sí, un poquito local Y esto es todo de la entrevista Ahí estamos Y un saludo hasta Veracruz ¿A poco no? Todo lo Veracruz es bello Todo, sí Ya me falta visitarlo Ya está Bueno, te veo, buen día Vamos para acá, te veo Vamos para este lado Vamos para acá porque está la música en putiza La música en chinga Aquí vamos a encontrar de todo Miren, aquí vamos a encontrar de todo Tres, cuatro, cinco pesos Miren, trompetas, amigos Tres, cuatro, cinco pesos Miren, trompetas, amigos Tres, cuatro, cinco, cinco pesos Miren, de trompetas, aquí van a encontrar de los electrónicos de música, amigos Adrián Pulido en YouTube Adrián Pulido en YouTube Eso, ey Vamos para acá Aquí en la calle Juárez, amigos Podemos encontrar muchas bocinas también para las que les gusten Se pueden venir, miren Bocinas Tienen muchas cosas, amigos, aquí Para luz Electrónico Wow, miren Todo ahí, amigos Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Y, allá, pues Tres, tres Tres, cuatro, tenemos Tres, cuatro, tres Tres, tres res ¡Hombre! Tienen un huequito en la cámara Miren amigos Electrónica Valentán Número 31 Vean todo lo que tiene Boquitos, boquitos, boquitos Y muchas cosas más Soportes para televisión Y miren Para qué lado Mucho electrónico Aquí pueden encontrar Y vean que también tenemos acá Tenemos música Mucha electrónica Aquí pueden ayudar amigos Master innovación que se ve ¿Vean? Mayorión es partida de tres piezas amigos Ahí dice Todo mayorión Tranquil Miren Para este lado Son electrónicas aquí amigos Ay perdón Vamos para este lado Calle Juárez Antonio Molina Vamos a pedirlo Miren Hotel Gamma amigos Vamos a ver si nos da una tarjeta Hotel Gamma Vamos a ver si nos da una tarjeta Para poniéndolos aquí Bueno amigos aquí tienen Hotel Gamma Aquí les voy a poner el número telefónico No me alcanzan a ver pero ya se los voy a poner en grande Miren 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 36 13 37500 Tensión 30.030 Bueno allá se los pongo Que vean ustedes Hotel Gamma Bueno continuamos con este video amigos Allá se los voy a mostrar El más grande Se ve muy bonito Pues está muy bonito Miren esta valet parking Maneja creo que esta valet parking amigos Miren Vamos aquí Ropa Ropa Tienes de tenis Rebo Night Hay muchas cosas que ver aquí Ropa 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 599 Los tenis aquí Ropa Vean donde es Para que se vengan Vean Vean Ropa 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 Cómo Monima Ropa Yo tengo entendido que la otra vez estuve en San Juan de Dios son pesos los soldados es de 500 a flats a la hora 400 a la hora 400 a la hora pero no se cada quien me imagino car safe Rob Abs impostor plantillas para valor miren terug v El otro hotel de Roma Toma Ahorita le pagaba le pagamos el teléfono amigos A ver si alcanza Bien Mercería y Arte amigos Aquí está el teléfono de Facebook 31 11 47 84 74 Aquí está Para si les interesa algo de su bonita material de roto Se pueden venir en ese teléfono Para si les interesa que se vengan Ya Vamos para acá ¿Tienes una tarjetita? Vamos para acá Continuamos a ver este video amigos Miren vestidos de $160 pesos $160 $120 $130 $130 Vamos para acá Es como una placita aquí arriba me imagino amigos Algo que es Es como una placita Algo de eso Sandalias de $100 pesos Vean $100 pesos Vamos para acá Zapatería 6 Estrellas Miren los amigos de aquel hotel Roma Amigos o amigas que nos gustan visitar De varios estados de la República Americana Les voy a pedir una tarjeta de aquel lado Ahorita que pase por allá Ahorita que pase por aquel lado les pido una tarjeta Para que Ustedes se pueden comunicar directamente Miren Zapatería 6 Estrellas Vamos para acá Hola Michelle Sport Tenis, borras Todo pueden encontrar 599 pesos 599 hasta total existencia Ya vieron donde Para que se vengan Converse Baratos ¿Todos los pasan? Converse miren Ponemos una pausa porque se me ataca Converse Aparte aquí hay esta oferta Del de 599 pesos Ah que bonitos tenis Miren 499 pesos ¿Eso 499? ¿Eso 499? Ah entonces hay varios precios Miren 599 pesos 499 pesos Y miren 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 Ay caramba De gorra De gorra Buen furtido A ver vamos para acá ¿Puedo pasar acá? Vamos para acá Tiene un embolito Tiene un embolito Y miren Miren Estos no hay que precios Tienen Estos tenis Están en 1199 Tiene bonitos tenis Tiene bonitos tenis Tiene bonitos tenis Originales Los voy a dar una mostradita Amigo No los puedo pasar por todos Ya saben que los tianquis Y les pregunto todos Pero pues aquí No es una tienda Particular Amigo Y los filas ¿Qué pesos tienen? Son todos 1500 Acuérdate que todo Este producto en tenis Es original Y lo original Es duro ¿Por qué duro? ¿A poco no? ¿Los días de un mes? Hasta eso Si tienes una tarjeta Número telefónico Para la gente Que esté viendo este video ¿Se pueden comunicar contigo? Pero un día de un mes ¿Qué más quieren? Miren ¿Me la puedo llevar? Claro Para editarla ya Miren La avenida cuál es Número 189 Telefono 33 36 14 23 27 Lo leo por si se me pierde la tarjeta Pero aquí lo voy a poner en grande Colonia 100 Guadalajara Calixto Miren El turro original Puma, Dilla, Summer, Van, Night Y firma ¡Caramba! ¿Le puedo dar una pasadita antes de venirme? ¿Ahorita te digo en qué canal va a salir? Bueno Vamos para acá Miren Miren No se los voy a poner haciendo a los morguitos amigos Porque no les puedo poner todo Miren Los puma Algo que yo tome así más o menos Que sí me guste Pero tome justo Romano ¿Sí? Miren este nuevo Luego llegamos a tener puma Que bonito está Que bueno Que bueno Vaya 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 Y tiene este infantil Vamos para allá amigos Para mostrarles el infantil Miren Hasta el fútbol Por si la conoces Fútbol Miren Miren el de firma Qué chico está Bueno Pues yo sé que no se puede empezar amigos Miren 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 Infantil de 18 centímetros a 21 y medio ¿Qué huele? Let's go ¿Qué huele ustedes? Ah que bonita pinta No Pues perdón De empezar Mejor ahí está Estoy ya más o menos Vean algo rapidito amigos Para que ustedes se puedan comunicar directamente ¿Cómo se llama? bueno vamos por acá porque se llama que Universal Universal Sport no había llegado a una tienda así no, no, ah no, fue otra tienda por acá diferente con quien tengo gusto? con Muriel, Alan muchas gracias por dejarme llevar sus bolitas tiendas en tenis originales luego se ve cuando uno llega, fijaos, bueno que tengan buen día, este es el único que nos va a salir bueno amigos continuamos con este vídeo miren para que vean aquí Universal es esport Panam, Panam perdón que es Panamá Panam miren qué bonita tienda de tenis para que vengan aquí ya saben dónde está ubicado tenis originales luego vamos para acá Vectroni amigos, también Vectroni es una tienda de electrónicos donde pueden encontrar mucho para computadoras, software y muchas cosas ya esta sí he comprado yo, miren ahí está Vectroni y de las sudadoras aquí pueden encontrar muchos productos de ustedes para sus necesidades ya sea de software, computador y todo, Vectroni yo en este llegue a comprar pero estaba en la de madero ¿cuál de esta estaba en madero esta no? sí ¿de qué lado te sirve Sánchez? está uno el 16 de septiembre ah ok miren amigos Vectroni, aquí manejan de todo lo electrónico verdad? sí es el número electrónico bueno, bueno, bueno ¿tienes una tarjeta o un número telefónico como legal? sí para que la gente le puse la tarjeta es un poco seco pero en la parte de acá arriba vienen todos los telefónicos ah no, no lo veo bueno bueno, que tengan buen día ahí vamos para acá Vectroni ¿verdad que sí? aparatos electrónicos amigos y muchas cosas más vamos para acá hay muchas cosas que ver amigos Aldo Conti vamos a ver vamos a ver creo que aquí hay otro hotel ah híjole bueno amigos para todo mercado hay lo uso más barato aquí hay este pues un poquito más caro pero por algo no será algo lo vale por eso lo vale ¿verdad? sí bien aquí les pongo últimas ofertas de Aldo Conti trajes aquí se los pongo boxers y sacos y lo más importante seis meses sin intereses en todas tus compras con tarjetas participantes amigos Aldo Conti vamos para allá vamos a ver si me da una tarjeta vamos a ver si me da una tarjeta aquí el señor sí Holiday Inn sí déjenme ver si me da una tarjeta si miren amigos aquí les voy a poner Hotel Holiday Inn centro histórico miren esos son los precios sí a veces varían dependiendo ah pueden variar sí está muy escaso el cuarto ah ok puede variar el precio pero aquí se pueden comunicar para más certitud y más este cómo se les puede mayor información mayor información miren amigos ya debe comunicarse aquí aquí les voy a poner el teléfono todavía no para que ustedes se puedan comunicar Hotel Holiday Inn Swiss centro histórico miren qué bonito está no nomás pueden visitar el centro de Guadalajara no pueden quedarse en un bonito hotel bueno con quién tengo gusto con Erick muchas gracias señor Erick por dejarme verme grabar su bonito hotel y que mucha gente se pueda dar cuenta que puede llegar aquí gracias bueno vámonos para allá vámonos para allá bueno amigos salimos de este hermoso hotel la verdad está precioso les lo puedo decir pero la verdad está precioso también este hotel ya les pude conseguir el número ya les pude conseguir el número Holiday Inn Suites centro histórico muy bonito amigos ay salamba pero no lo puedo sacar hasta que déjalo si por este lado lo puedo sacar miren muy elegante la verdad amigos número 211 número 211 por acá les voy a mostrar vamos para allá miren qué bonito vamos para allá y desde luego tenemos Kingdom In Fashion ahí se rota para ropa ahí se rota para ropa la montarraya la montarraya bueno pues vamos a pasar amigos porque estamos en la calle Ramón Corona no pero no están sigas en 4 en 4 bueno aquí pasa 710 no sé dónde me lleva este camión miren Parque Andares centro de acueducto es Santa Margarita la base aérea ah caramba no o no no sé dónde se pone ya vámonos ahora sí soy Ramón Corona amigos aquí miren amigos aquí aquí en la calle Ramón Corona y Juárez pueden encontrar una tienda parisina miren una tienda parisina para que se den cuenta donde también te lo pueden ubicar vamos para allá 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 ya tenemos el Liverpool miren suburbia Liverpool zapatería de león zapatería de león zapatería de león miren vendemos calidad para eso justo nuestras puertas zapatería de león maletas minidi ya ven si me da el equipo el lo lleva y se va de manera y por acá bueno amigos continuamos con este video Aquí, en la calle Juárez. Sobre todo, ya tenemos un suburbio. Lo que pasa el perrito. Vamos a aportar nosotros. Y verías Gómbil. Y el centro universitario azteca, amigos, de este lado. Centro universitario azteca. ¿Quién ustedes? Club Bad Donuts aquí. Qué bonito está aquí. ¿Quién esa toma? Vamos para acá. Bueno, continuamos aquí, amigos. ¿Ahora cómo? Bien. Encontramos la biblioteca, amigos. ¿De qué lado? Junto universitario azteca, biblioteca vacancelos. Bueno, vamos para acá. Por la calle Colón, a ver qué podemos encontrar. Aquí, para allá. Todo para acá. Está cañón. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el toque? Tapas de alitas. Tapas de alitas. Vamos para ese lado. Tiene sus tacos. Está vendejero de gente, amigos. Muchas gracias que podemos encargar, amigo. ¿Vamos para aquel lado para preguntar? ¿Dónde lo doy? Ahora sí que está cañón. Me baja sobre 69 pesos, miren. No tiene música, amigo. Y aquí tenemos la calle Colón, amigo. ¿Vamos para este lado? Tiene electrónicas ¿Cómo se llama el tapingo? Ponte listo Ponte Santori, amigos, ropa Mejor grabo aquí, amigos, porque se alcanza a ver todo A los lados Aquí quiere ese hotel Vamos a preguntar por este hotel, amigos Este es el diablo de Castilla, vean ustedes qué bonito está Está en Colón Ahorita le pongo un número Déjame pedirle un número telefónico Aquí se los voy a poner para que ustedes, cuando visiten Guadalajara, puedan venir a este hotel Es para un canal de YouTube, aquí tengo varios hoteles que me han pedido Y aquí los voy a poner para que ustedes Cuando gusten aquí estamos para servirles Información turística también, vendemos el tour de tequila Chapala, Mazamitla y Guachimontones ¿Se llama Real de Castilla? Hotel Real de Castilla, que son bienvenidos cuando gusten Ah, que ya oyeron que tienen paquetes la parte turística, ¿verdad? Un hotel muy familiar Ah, ok, muchas gracias, muchas gracias ¿Con qué te gustó? Con su servidor Joel Ok, aquí va a salir en un canal llamado Arian Pulido en YouTube Que mucha gente me ha pedido hoteles para poder llegar Y soy de un hotel para poder llegar ahorita, se los voy a buscar Les busco varios para que ustedes escoten su mejor opción Ah, vamos, como gusten aquí, son bienvenidos en el Hotel Real de Castilla Bueno, ¿le puedo mostrar un poquito? Vale Miren amigos Este hotel se me hace muy bonito aparte porque es tipo colonial ¿Es tipo colonial, verdad? Colonial y familiar A ver, déjame preguntar ¿Desde qué periodo puede tener este una habitación? Una habitación Bueno, aquí se los dejo Muchas gracias Hasta luego ¿Desde qué precios maneja? Precios desde $740,350 Por noche Está barato, oigan Más bien que ellos se puedan comunicar Aquí les dan precios Y tienen también este contrato de WhatsApp Para mostrarles todo, ¿no? Claro que sí Muchas gracias, que tengan buen día Vamos para allá Aquí les dejo yo El teléfono del bonito hotel Porque está muy bonito, ¿eh? El Real del Castilla Vamos para acá para que ponérselos de vuelta Ustedes pueden llegar, miren Miren qué bonito Colonial Vean ustedes Lo bueno es que la pantalla es grande Y qué bonito se ve Déjenme un poquito para atrás Me van a alcanzar a marcar todo, vean Real del Castilla Hotel Qué bonito está, la verdad Bueno, vamos para acá Continuamos con este video Miren qué bonita Contopción colonial Nomás que no pega el sol, amigos Miren amigos Este hotel está aquí en Colón Entre Madero y la otra que hay No me acuerdo si es este Si es López Potillas Realmente Vamos para este lado Vamos a buscarles hoteles más Otro hotel más, amigos Hola, ¿qué es? Hola, ¿qué es? ¿No le quieres mandar saludos a alguien? ¿A un pariente conocido? Sí, sí, tú A quien quiera mandarle No tenga vergüenza A ver, Ceci Quiero mandarle un saludo A mi amigo El Negro Eso Ya oíste Al amigo Este señor Que le mandan salud ¿Quién le manda saludos? Cecilia La señorita Cecilia Eso ¿Ustedes no quieren mandar saludos a alguien? No Bueno, que tengan buen día Que la pasen bien Vamos por acá Seguimos con este video Está muy chido Vamos a llegar Bueno, ponemos una pausa Ok Y aquí también tenemos muchas tiendas Miren igual Y aquí llegamos a los dos templos, amigos Toda la calle Colón Y están persiguiendo Sánchez Vamos a preguntar por un hotel más Que se me hace muy bonito a mí Bueno, amigos Continuamos con este video Y aquí estamos en la calle Cristiano Sánchez Y Colón Vamos a preguntarles por un hotel Antes de devolverme, amigos Aquí enfrente de los dos templos Está muy bonito, miren Vean Hotels Santiago de Compostela Hay dos hoteles muy bonitos, miren Pero antes dejen les doy una mostradita De cómo está aquí Y ustedes se pueden venir Miren los dos templos Qué bonito está aquí Qué bonito está aquí Muy tranquilo Muy Muy chingón Miren 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 ustedes Los dos templos, amigos Y vamos para allá a preguntarles ¿Me parece bien? Miren, hay dos hoteles muy bonitos allá Y está muy buena También muy buena zona, amigos No caminan tanto Dos cuadritas Y todo muy céntico Miren, vamos a preguntarle Por el Nomás que está pegando el sol Muy bravo A ver si lo alcanzo a ver Miren qué bonito No se alcanza a tapar Hotel Compostela Santiago de Compostela Y aquí Vamos a ver cómo se llama Pero vamos para este lado Porque está pegando el sol muy duro Santiago de Compostela Porque se llama al igual Vamos a ver para allá Vean, amigos Está pegando el sol muy bravo Vamos a ver para acá Ponemos una pausa Y ahorita continuamos Bueno, vamos para allá Hotel Santiago de Compostela Vamos a pedir una tarjetita A ver si les gusta dármela Para que tengan otro hotel Ustedes, amigos Que nos visitan en el Estado de la República Buenas tardes ¿Tenemos una tarjetita que me regalen? ¿Tarjetita? ¿Una tarjeta que no tenemos? Para que se pueda comunicar A la gente cómo le hace Sí, pero se nos han acabado Ah, ¿se le paró? Ah, pero por internet Por internet Pueden buscarlo en Google Santiago de Compostela Por allá ¿Ahí aparece? Sí, claro Ah, pero me deje que pongo una pausa Miren, amigas Aquí yo se los voy a poner Los dos los voy a buscar por internet Hotel, también bonitos, coloniales Están frente a los dos templos Uno más para que ustedes lo puedan ver, amigos De aquí no alcanza a abarcarlo Pero de allá sí se lo alcanza a abarcar Todo completo Hotel Santiago de Compostela Este ¿Puedo pasar un poquito nomás para dar una pasadita? Sí, adelante Miren, vamos, muchas gracias por estarme Miren, amigas También es un hotel muy bonito, muy colonial Que se encuentra aquí enfrente de los dos templos Muy bien ubicados en el centro histórico Están en el centro histórico prácticamente ¿Verdad? Y también tiene tortos de chicos como los de allá Sí Miren, tiene ruta Ah, miren Miren, aquí, aquí pueden Ah, miren Ahí me lo firme que está muy feo, ¿eh? Ah, no, está feo yo No, está feo, vea No, va a pegar chiqui Donde sale paga chiqui ¿A poco no? Miren, Santiago de Compostela Ya me dio el señor aquí el teléfono Y aquí lo tiene Miren Aquí se los voy a poner Es 33, 36, 13, 88, 80 Aquí en frente de los dos templos En el centro histórico de Guadalajara Les voy a una mostradita nomás Una mostradita A ver Miren, les voy a una mostradita, amigos Hasta el elevador tiene Qué bonito está ¿Elevador? Miren qué bonito está colonial Y aparte tiene restaurante Tiene todo Qué bonito está este teléfono Miren Vamos para acá Nomás poquito, amigos Ya ustedes se encarguen de hablar por teléfono Los busquen por Instagram Vienen que hay muchas escaleras Porque no quieren caminar Continuita, elevador Todo tiene Nomás poquito Para que ustedes se puedan comunicar Muchas gracias Que tengan buen día Y ojalá mucha gente Pues Hay mucho turista Que venga y se den cuenta Que hay muchos hoteles aquí ¿Pero el que tiene canal en YouTube? YouTube, sí Se llama Adrián Pulido Adrián Pulido Sí Ahí sigue Bueno, ponemos una pausa Y continuamos Bueno, amigos Salimos de aquí Del bonito hotel colonial Que se llama Santiago de Compostela Miren 272 Aquí en la calle Colón Creo que es la calle Sí, es la calle Colón, ¿verdad? Sí Y en frente de los dos templos Bueno, que tengan buen día Igual Nos vamos para allá, amigos Aquí están los dos templos Y vamos para acá Miren Miren Antes de que me vaya Miren qué bonitos hoteles Vean ustedes Es muy bonito Hasta aquí en el elevador Vamos para allá Continuamos con este video Aquí en los dos templos De Guadalajara Bueno, amigos Continuamos Miren nomás Qué chulados Los dos templos Los templos Ya estamos aquí Vamos a ver una moscadita, amigos ¿Qué nos cuesta? No, que tenga el sol muy fuerte Tenga el sol muy fuerte, amigos Vamos a bajar A ver si nos tapa aquí Aquí ya nos tapa el solcito Miren qué bonito, amigos Miren esta bonita postal Y sobre todo ya tenemos el hotel Santiago de Compostela Vamos para este lado Tenemos bonitos arcos, amigos Miren qué bonito está aquí Estilo barroco Estilo barroco, estilo antiguo, amigos Aquí en espaldas De la De los dos templos, amigos Es la barra de los dos templos Vean Qué bonitos arquitos Y miren Y miren ¿Nos vamos, amigos? ¿Nos vamos para qué lado? Sobre todo para llegar aquí, amigos Bueno, amigos Lo que les puedo decir Que está bien bonito, amigos Aquí Los dos templos Aquí en el centro histórico De Centro histórico de Guadalajara Y es muy fácil Llegar por paseo alcalde Desde la catedral Agarran paseo alcalde Hacia el sur Y llegarán a los dos templos Y déjenme Les enseño Qué línea Qué línea Aquí, miren Se pueden bajar De la central nueva, amigos Si llegan a la central nueva De autobuses de Guadalajara Se pueden Pueden agarrar el tren ligero La línea 3 de ahí Y se bajan Independencia Línea 3, miren ¿Ya vieron? Y se quedará aquí, amigos Ya de aquí Ustedes pueden buscar hoteles Pueden buscar Lo que ustedes Pues este Su necesidad Miren También tenemos Un hotel llamado La Zazú Allá De aquel lado Y sobre todo Un buen norte Vamos a poner Vamos por acá Vamos para este lado Porque vamos a A ver un lindo hotel Donde también pueden llegar Ustedes ¡Garudos! Esto Soy feliz aquí, amigos Miren Miren qué bonito Aquí es Qué bonito Lo colonial Miren, amigos Aquí en la calle Ramón Corona De Pesiliano Sánchez Es algo muy familiar, amigos Algo muy familiar Bueno Y déjenme decirles, amigos Que si ustedes De aquí del Centro Histórico Quieren ir a Tlaquepaque De aquí pueden agarrar El 647, amigos Aquí en la calle Ramón Corona Y la calle Pesiliano Sánchez Lo pueden agarrar, amigos El 647 Los dejan Tlaquepaque También es un buen dato Déjenme doy la vuelta Vamos a pasar por este Vamos a llegar a este hotel Hotel Morales Miren qué bonito está Miren qué bonito está Qué bonita estructura Aquí Bueno, ponemos una pausa Bueno, amigos Continuamos con este video Miren, aquí les digo Que es el camión Que nos lleva a Tlaquepaque Al 647 Miren Ese camión Nos lleva a Tlaquepaque Amigos 647 Aquí en la vuelta Vesiliano Sánchez Vesiliano Sánchez Vesiliano Sánchez Y Ramón Corona Vamos a preguntar por ese hotel Que es el camión Que se me vio a Tlaquepaque En el camión En el camión y el camión Que se vio a Tlaquepaque Para que se dé una idea Está en contra esquina de los dos templos. Vamos para allá. Buenas tardes. ¿Puedo pedir una tarjeta aquí? ¿Cuándo pasa? Bueno, pues pasamos. Qué bonito está aquí. No tengo morales. Voy a pedir una tarjeta. Bueno, amigos, aquí les pongo una tarjetita del hotel. ¿Te llaman morales? Hotel Morales. Bueno, que tengan buen día. Bueno, vamos para allá. Vamos para acá. ¿Ya vieron, amigos? Bueno, se lo fue. Sí, me la pongo. Ok. Vamos para acá. Bueno, aquí les pongo también un bonito como es para que ustedes lo lean, amigos. Bueno. Hotel Morales. Gracias. Vamos para acá. Ya me vieron. Aquí les voy a poner la tarjeta del hotel Morales. Vamos para acá. Muy bonito se ve, amigos, el hotel Morales. Nada más que ocupo de sacar un permiso, amigos, para poderlo grabar. Pero muy bonito. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, amigos, ¿qué vamos a ver este video? Bueno, amigos, el hotel Morales también se me hizo también bien bonito lo que alcance a ver. Se me hizo precioso, amigos. Pero también ocupa un permiso, a lo mejor, de la administración. Pero lo que sea de aquí, por lo menos aquí les voy a poner yo el teléfono. Y ahí en redes sociales, por internet, deben aparecer las imágenes de las cuartos, precios, y muchas cosas más. Más información, pues. Ahí se los voy a dejar yo la tarjeta y ustedes lo pueden buscar si les interesa. Bueno. Bueno, continuamos con este video, amigos. Aquí en la calle Ramón. Ramón Morales. ¿No te se llama Ramón Morales? Miren. Y aquí tenemos desde la chata, amigos. Miren qué rico. ¿Qué ven aquí? Miren qué lleno está. Que va a estar bien sabroso aquí la chata. Miren, aquí se va a estar bien sabroso aquí la chata. Desde 1942, amigos. Vean. Desde 1942, vean qué lleno está de gente. Y ahí en Finland. Vean toda la fila que hay en el restaurante de la chata. Desde 1942. Vean ustedes, aquí en la esquina parisina. Vean, 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 vean. Bueno, ponemos una pausa y ahorita continuamos, amigos. Yo veo que sí. Vámonos, coleccionamos, seguimos. Vámonos. Vámonos para abajo. Vámonos para abajo. o no, no nos pasamos. Y miren, poder encontrarlos de Londos, Pastes, El Tacazo, para que se vengan aquí. ¡Saludos! Que se vengan aquí todos los que están viendo. ¿Aquí que venden? El Pastor Cabeza. Ah, miren el Pastor Cabeza. El Pastor Cabeza. Miren los tacos de quesadillas. El Tacazo, hasta lonches. Pastor Cabeza y Torizo. Buen día, eh. Vamos para allá. ¿Cuántos tacos surtidos? 52 pesos. El Tacazo. Y aquí podemos encontrar la playita. Miren, lanchería también. Nos da desde 1935. Fíjalo para aquí. Bien. Aquí está. Con ustedes la playita. Allí está el Tacazo. No. Y aquí la playita. Número 242. Aquí en... Aquí también tenemos... Tiene la ensalada. Café y crepas. Llámale. Hola. Eso. Miren. ¿Para YouTube? Sí, para YouTube. ¡Hala! Eso es todo. Podría que uno se la pasa bien a gusto. Porque empiezan los cotorreos. Y la verdad, por estos momentos no cambia la vida. ¿No vas a salir? Claro que sí. Vas a ver tu canal. Adrián Pulido. ¿Cómo? Adrián Pulido. Adrián Pulido. Ahí vas a salir. Espérame, no se vaya, no se vaya. Eso. A ver. Vamos a poner una pausa. Ponemos una pausa. No, vale. Seguimos para pasteles que aquí ven en la ensalada. Sandwich, bafleks, chocolate, traupes, jepas. ¿Eh? Y hasta pastelitos. ¿Aquí viene diciendo pastel de zanahoria? Sí. Ahí antes estaba pastelitos. Miren, 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 miren. ¿También haces para ventas o no? ¿Eh? ¿Haces para ventas? De, eh, sobrepedido. Ah, pero a pluma. Este enero soy yo. Ah. Suscríbete. Espero salga, eh. Claro que sí. Mándale saludos a alguien. ¿Quién le manda saludos? Venimos de una, somos todos. ¡Ay, joder! Bueno, que tengan buen día, eh. ¿Eh? Andamos que dos. Que no lo sé para la gente. Yo te lo voy a ver. Bueno, que tengan buen día, eh. Igualmente. Eso. Vamos para acá. Miren, miren, miren. Ópticas de cristal. También aquí pueden encontrar lentes. Miren, 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 miren. Local 2, 36. Y vamos por acá. Y no podía faltar el 8. El 8. Miren. El 8. Aquí puede ver. Miren. Vamos para este lado. Continuamos. Aquí que venden. Barberías, una barbería. Miren. Y aquí podemos encontrar. ¿Qué es? A ver, aquí lo pongo acá, porque no se que es. Vitorino Forti. Una tienda, eh. Miren. La bonitos tacos de bestaicos. Para los eventos especiales. Vitorino Forti. hasta con 60% de descuento y miren amigos ya llegué a aquel hotel Collin Sainz y Sweets y ya les voy a dejar el teléfono aquí y luego vamos para acá hostelería y confetería miren vean no puedo entrar muchos amigos porque hay que sacar permiso Ragazza Fashion también está en la calle Pedro Moreno miren Ragazza Fashion es la tienda distinguida de vestidos para novia de 15 años que está en Pedro Moreno también miren vean aquí vean cómo bonitos están Ragazza Fashion amigos también esta tienda la pueden encontrar en Pedro Moreno en Pedro Moreno la pueden encontrar Ragazza Fashion en la calle de las novias aquí en la calle Juárez miren saco, saco, saco miren vamos a mostrarles un poquito aquí este traje 2880 camisa de 420 miren vean los pedazos de ustedes vamos para acá camisa y corbata con camisa y corbata perdón me explico tacos de 1380 pesos vamos a ver dónde es se llama se llama ay caramba ah mira marco vial y amigas si marco vial y aquí en Juárez finaliza la calle y maestranza vayas y maestranza vamos y luego podemos encontrar aquí el restaurante miren qué bonito está ay caramba pega el sol ese bonito hotel ese bonito hotel vamos para allá va a ser comida china chay miren o no si comida china miren y también tenemos niños de rey qué bonitos vestidos miren vamos para acá y de toquitos mexicanos también amigos costados gigantes y tiene vestidos 921 vean qué bonitos vestidos van a ser 184 aquí en en calle Juárez y lentes lentes baratos tampoco lentes baratos lentes baratos ¿a cómo están? hay 299 299 vean y aquí se las tiendan 180 180 local 7 y 8 miren bueno que tengan buen día para que se vean lentes baratos se las van a encontrar aquí de todo nichas de cristal para iphone para todo van a poder llegar aquí amigos cheats bueno vamos para acá vamos a preguntarle porque este hotel yo ahorita voy a preguntarle una tarjeta vamos a este lado hotel roma vamos a preguntarle para este hotel roma vamos a preguntarle aquí otro hotel para que ustedes y el teléfono se puedan comunicar ahí pueden pedir información miren aquí voy a poner el teléfono hotel roma pero como no enfoca muy bien allá se los pongo en grande para que ustedes lo puedan ver bien amigos allá lo pongo en completo viste miren amigos qué bonito reloj está aquí hotel roma y miren tienen todos los relojes londres nueva york parís roma méxico tokyo madrid qué bonito hotel vamos a ver ustedes lo vean miren y miren vamos a ver vamos por este lado ¿puedo tomar ahí? adelante precio estándar $100 para una sola persona para una persona para dos personas le salen $1,400 pesos es dos adultos dos menores de 12 años la standard king es una habitación con una cama tamaño king size $1,400 dos personas y la junior suite $1,620 pesos cada persona extra también tiene un costo adicional de $3,95 es por noche es correcto las tarifas por habitación por noche incluye el 16% de IVA si ya los incluye incluso les incluye también el desayuno ah ok ya los amigos por si les gusta explorarse en este bonito hotel que está muy bonito bueno todos los que llegamos están bonitos no los voy a apreciar a todos la verdad sí pero por algo están aquí por algo están en el centro histórico porque la verdad este llega mucho turista y tienen que ofrecer este el mejor servicio ¿verdad? es correcto ¿con qué tengo gusto? y con brandon para servirles de igual manera pueden preguntar por nuestras promociones constantemente estamos poniendo promociones si estamos actualizando los precios igual pueden contactarnos con una tarjeta la tarjeta que quizá las voy a poner yo en grande amigos en la computadora ya saben cómo se las pongo se las pongo en gigante para que ellos las vean y lo van a traer nos pueden marcar directo y pueden preguntar por las promociones y ahí aparecen estas imágenes del hotel es correcto muchas gracias señor no por nada brandon muchas gracias que tenga buen día igualmente le agradecemos mucho bueno gracias hasta pronto bueno vamos miren qué bonito el hotel Roma ponemos una pausa bueno ya vieron amigos el hotel Roma se encuentra también en frente de Plaza Variedades miren miren ya ven ustedes y oferta miren también pueden encontrar aquí 499 las botas para que se vengan a un lado del hotel Roma amigos y lentes ay por esto me ha olvidado aquí una peón miren 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 voy a tomar un poquito de mi miedo por un canal de YouTube miren miren mi amigo que me pidió grabar este miren $60 pesos miren $60 pesos miren que bonito el lente $60 pesos miren $60 pesos miren que bonito ahorita tiene el teléfono porque tiene que ir miren estos de $50 de niño miren 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 un estilo de $50 pesos pero ustedes vean el estilo que bonito tiene que bonito el lente es $80 pesos miren miren lente de aumento miren, 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 miren este audio, gente hasta allá tiene uno diferente, vean y que puede entender yo creo que 240 y tantos, amigos, aquí es diferente y ando hasta es como un copo de podcast es como para el COVID, ¿verdad? miren que bonito para el COVID, amigos, actualizado 240 y tantos, ¿vale? si, 240 240, vean este programa para el COVID que bonito, vean, 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 vean vean, vean, vean se los voy a poner, se los voy a poner, se los voy a poner, miren 149 miren eso, 199 vean, 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 vean acá por los enemigos que me pidió uno de lentes, aquí se los voy a poner vean, vean, vean 149 149, bien barato, miren esos de gota grande 169 miren acá, aquí se van a en este, miren ocho, ochenta y nueve ochenta y nueve ochenta y nueve, ochenta si están muy baratos, ¿no? y hay de mucho, es de buenos precios, amigos miren, como este es de bien bonito así van a encontrar de buenos precios depende del que se lleven, ¿verdad? miren, ahorita voy a pedir un número para que ustedes puedan pedir también si le marcan también este a mí, este es mejor porque ya les estoy enseñando ya ustedes, este es mucha variedad de lentes, lentes, lentes acuérdense que para toda persona en cada quien tiene ese estilo ¿verdad oiga? así es así es, miren, miren y el precio es de 60 pesos aquí está miren miren, miren acá de este de corazóncito que va a decir corazóncito, miren esos de gota miren, miren, miren vamos a preguntarle ¿tengo la tarjeta o número de telefónico que me regale? pero el teléfono sí tiene pues miren, este que me lo guste apuntar que o se lo sabe aparece aquí o me gusta apuntar mucho mejor miren, 50 pesos vean qué bonito bueno, ponemos unos pausos porque me perdé con la boca abierta vamos aquí también hay unos 10 miren, miren vean ahorita le ponemos un teléfono para que ustedes se pidan no les puedo decir que les va a gustar les va a encantar aquí no les gusta más lentes miren, aquí está el teléfono lentes ¿dadoti? aquí les voy a poner el teléfono también exporta la arbúbica mexicana así es y también ¿eh? aquí envía arbúbica se hacen envíos aparte del pago este pago en efectivo pago por envío es transferencia bancaria pago por transferencia bancaria miren lentes donoti bueno, muchas gracias que tengan buen día bueno, amigos continuamos con este video después de haber llegado a esta bonita tienda de lentes aquí les voy a poner el teléfono de la tienda de lentes para que ustedes les pidan y aquí ya verán la casa del llavero miren que bonitos llaveros bueno, vamos a mostrar para acá para que ustedes vengan llave holandia, amigos y muchos juguetes especiales déjenme los pongo acá miren local lo dice local pero aquí está un lado de los lentes y miren la creación más grande del mundo vean que bonitos llaveros llave holandia bueno, vamos para acá y también pueden encontrar desde ropa íntima Juárez 150, amigos aquí pueden encontrar mucha ropa íntima bueno córrele corre, corre, corre corre, corre, corre y desde luego pueden encontrar la flor de Córdoba el café el charro esta tienda de vestidos fortuóricos mexicanos típicos mexicanos el charro de establo bueno, vamos para acá mirenlo otra de llaveritos hay que miren hay muchas cosas especiales aquí miren como el mosaico muchas cosas especiales burbuja local 122 en Juárez amigos aquí lo pueden visitar la casa de los cuartos miren también ya llegué a ese hotel Gama ya les puse el teléfono de ese hotel Gama la casa de los cuartos local 120 en Juárez lo van a ver también ustedes muchos muchos artículos de cuarzo miren cantera lópalo grano 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 miren que bonito gargantillas tejidas con piedras diversas unos 250 3x180 miren miren que bonitas las gargantillas nomás que hay que pedir permiso para poder entrar amigos a este local bueno vamos para acá y también pueden encontrar la viria casa jolul cocula casa cocula la mejor viria de Jalisco la mejor viria de Jalisco muy sabrosa de chivo para que la visiten amigos que se vengan aquí en calle en la avenida Juárez 114 114 vean qué bonito está y vean vamos a poner la orden chica está en 100 pesos 120 y 140 también tenemos ricos guisades muy sabrosos miren de barbacoa mucho gusto pacos de barbacoa un agua fresca por 60 también vistiado de chorizo porque vean qué bonito la casa de copula la casa de copula la chivo de res y cerdo y cerdo elaborado en copula Jalisco muchas gracias rico guisado muy sabroso vamos a verlo para acá rico guisado que tiene aquí miren el rico guaracho muy sabroso el guaracho de guisado un agua fresca por 65 de lengua de salsa verde costilla chalón guisado chalón seco raja listeado bala turista bala frijol en puerto con queso miren chivo de res y cerdo muy sabroso bienvenido bienvenido nos vemos que tenga buen día igual que la pasen bien vive en casa copula tú lo vas a subir o qué yo tú en alguien pulido se llama canal alguien pulido youtube alguien pulido alguien pulido vamos para allá continuamos con este video bueno amigos de las farmacias similares farmacias miren bueno amigos yo he visto que este video está acabando ya está acabando amigos miren catedral de charro aquí también pueden encontrar ropa de charro gracias gracias por viajar bueno amigos espero que haya sido sobre todo este video aquí en el centro de Guadalajara amigos donde les intenté de mostrar locales comerciales como números de hoteles y muchas cosas más amigos no olviden suscribirse dejar su like tocar la campanita para que este canal siga creciendo nos vemos chau 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 chau